Todos listos, en la séptima del programa, se dio la partida mala, mala para el ejemplar Caller Karma se quedó parado allá, unos 15 largo atrás, el ejemplar Midnight Champagne rápidamente va dominando el comando por un cuerpo, cuerpo y medio, segundo afuera está avanzando Lady Luciano, tercero en el medio, va quedando Espectacular Flat de cuarto adentro va avanzando Forrest Pega, va avanzando hacia el cuarto lugar de quinto va quedando Picture Day, en el sexto lugar por la parte de afuera va quedando Pretty Innova, de séptimo ha quedado por el medio Die Wildcat Girl en el último lugar ha quedado Caller Karma, está en la última posición ya están pasando por los 550 metros, el comando mantiene Midnight Champagne ha dominado el comando por cuerpo y medio, segundo, está Lady Luciano atacando segundo, tercero, está avanzando por el medio Picture Day, de atrás está tratando de avanzar Forrest Pega, por la parte interior, entraron a la recta final, el comando por la parte exterior, lo ha dominado Picture Day, va dominando por fuera rápidamente el comando lo ha dominado Picture Day, ha dominado Claro la punta por dos cuerpos, tres cuerpos ha dominado Picture Day, viene Galopan del evento con Cordelio Velasquez, cuatro largo Cordelio Velasquez, se está ganando su tercera carrera estelar en la programación y pica de hoy el segundo lugar va a ser estrecho Die Wildcat Girl, ahí con el ejemplar Caller Karma, afuera está finalizando Pretty Enough Bueno, Cornelio, verdad que como dimos con estas combinaciones están pero claritos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video